Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar comienzo a nuestra clase de hoy, esta vez en formato virtual por una decisión por cuestiones climáticas y meteorológicas de cancelar las clases presenciales en la Facultad de Enfermería de Neuquén. Por lo tanto, tenemos la adaptación de esta clase número 14 en formato virtual. Y mientras yo admito compañeras y compañeros, vamos a empezar de a poco con la organización de la clase de hoy. Tal vez recuerdan que la semana pasada, el día jueves, tuvimos un paro docente, por lo tanto no tuvimos clases de forma presencial, pero sí les compartimos por nuestras plataformas, tanto por Petco como por Facebook, un material para que ustedes pudieran, material y contenido, para que ustedes pudieran seguir avanzando en el estudio de los nuevos contenidos presentados. ¿Tuvieron la posibilidad de trabajar con ese material que les propusimos la clase pasada, el jueves de la clase pasada? De la semana pasada, perdón. ¿Trabajaron con lo que les habíamos presentado? ¿O no? Les pregunto para saber cómo nos vamos a organizar. Más que nada. ¿Sabes, profe? Sinceramente, de mi lado, me olvidé. Bien. Bueno, eso necesito, que me den una respuesta para saber cómo organizo la clase. Si corrijo algo que sí hicieron, o si nos tomamos el tiempo justamente para desarrollarlo juntos. Bien. Gracias, Rocío. ¿Alguien más está en la misma situación que Rocío o alguien lo tiene listo? ¿Cómo fue el resto? ¿Cómo pudieron, cómo se acercaron ese material si se acercaron? Rocío dijo que se olvidó de acercarse o de ver este material que habíamos compartido. ¿Alguien en la misma situación? ¿O alguien realmente pudo trabajar con lo que dejamos? Bueno, Greta, tampoco. Malen, si no leí mal tu nombre, Malen, tampoco. Bueno, entonces, yo sigo emitiendo, compañeros. Vamos, entonces, a ver el tema de hoy y ver cómo podemos hacer, ¿sí? Porque en principio este tema, Álvaro, tampoco. En principio este tema, lo con lo que vamos a empezar a trabajar es de corrección. Pero bueno, dado que tal vez no se ha podido acercar a esta instancia de trabajo individual, podemos hacerlo juntos, ¿sí? Vamos a ver qué tenemos. Bueno, la clase pasada, en esta clase asincrónica que nosotros les compartimos el material, presentábamos esta idea de comparaciones en estudios y procedimientos, ¿sí? Y además de ver qué queremos decir con comparaciones en estudios y procedimientos, les acercamos las formas por las cuales podemos empezar a comparar en estos estudios y procedimientos, ¿sí? Entonces, este es un contenido que ustedes tienen también presente en su cuadernillo. Si ustedes tienen el cuadernillo a mano, van a ver que este contenido aparece a partir de la unidad 4, ¿sí? Que se llama unidad 4, comparaciones en estudios y procedimientos. Y en la página 64 empieza el desarrollo de esta estructura comparativa. Por lo tanto, vamos a empezar juntos y juntas a analizar un poquito qué es, para qué lo uso y cómo lo uso a él la estructura comparativa en este tipo de textos, ¿sí? Entonces, para dar comienzo, lo que nosotros vamos a hacer en principio es acercarles una especie de resumen, de resumen de eso que presentamos la clase pasada, ¿sí? Entonces, yo les voy a pedir, por favor, que si no pudieron acercarse la semana pasada, que lo hagan, ¿sí? A la brevedad, previo al examen parcial, para ir trabajando juntos y para ir viendo si existen algunas dudas y poder resolverlas, ¿sí? Y no que lleguen todas las dudas juntas previo al parcial. Así que, lo que vamos a hacer, entonces, es empezar con un resumen de estas formas de comparación. Como dicen acá, nuestro apunte, las traducciones están en el cuadernillo junto con otros ejemplos. Entonces, esto que tenemos acá es un resumen, ¿sí? Para no desarrollar todo porque ya estuvo hecho desde la clase anterior. Una forma por la cual yo puedo comparar, ¿sí? Porque la comparación lo que indica es que dos ideas, ¿sí? Trabajan juntas de forma comparativa. Pero esa comparación de ideas, esa forma de trabajar con dos ideas, ¿sí? De forma comparativa, puede ser de una forma o de otra. Por ejemplo, como dice nuestro primer caso, puedo hacer una comparación por el lado de la similitud y la equivalencia, ¿sí? Es decir, que pongo dos ideas a contrastar, si se quiere, o a jugar juntas desde una expresión de similitud y equivalencia. Entonces, ¿cómo hago yo desde la lengua para expresar o para interpretar en inglés que estoy frente a una comparación de similitud y equivalencia? Lo que vamos a hacer entonces es prestar atención a su forma en inglés y cómo la puedo traducir al español, ¿sí? Entonces, si nosotros prestamos atención acá, vamos a ver... Vamos a ver que para poder estar frente a estas expresiones de similitud y equivalencia en inglés las vamos a ver expresadas con esta estructura, ¿sí? Con la palabra as seguida de un adjetivo y as nuevamente, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir esta estructura al español? Bueno, quiere decir tan, algo, como, ¿sí? Ese algo me refiero a un adjetivo. Por ejemplo, en esta oración dice Working with asbestos might be as toxic as working with pesticides, ¿sí? ¿Qué será working with asbestos? ¿Cómo puedo traducir esa parte? Working with asbestos. Trabajar con asbestos. Muy bien, trabajar con asbestos. Maybe, a ver esta frase verbal, ¿qué tenemos en esta frase verbal? Maybe. Puede ser. Puede ser, muy bien. ¿Cómo puede ser trabajar con asbestos? Tan tóxico como trabajar con pesticidas. Muy bien, muy bien, gracias, Gabriel. Fíjense, esta comparación, ¿sí? Por similitud. Es decir, porque trabajar con asbestos es tan tóxico como trabajar con pesticidas, ¿sí? Fíjense que la comparación de trabajar con asbestos y trabajar con pesticidas lo estoy dando a un nivel de similitud y equivalencia, ¿sí? En inglés, entonces, yo la voy a ver expresado mediante esta estructura que dice as, toxic as, es decir, as seguido de un adjetivo y luego de as nuevamente, que en español lo voy a traducir como tan tóxico como, ¿sí? Vamos bien en este primer punto. Recuerden que es como a modo de resumen, porque lo tienen más desarrollado en sus cuadernillos, ¿sí? Pero vamos bien hasta el momento de qué quiero decir con una forma comparativa, expresando similitud. Bien, cualquier cosa, me dicen, hacemos un parate y analizamos algún otro ejemplo del cuadernillo para seguir refrescando, ¿sí? Entonces, otra forma de comparar ya no desde la similitud e equivalencia es por lo opuesto, ¿no? Ir por la diferenciación y la desigualdad, ¿sí? Y en este caso, esta estructura de comparar ideas mediante la diferenciación y la desigualdad se hace de otra forma en inglés, que es mediante el uso o mediante, en nuestro caso va a ser interpretación, porque vamos a leer, Mediante esto, ¿no? Que vamos a tener la frase que dice, not so, o not as, un adjetivo. A ver en qué se me fue la página. ¿Ustedes siguen viendo? No, ven a mí. Sí, profesor. Sí, profesor. Ah, está, 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 perdón, perdón, se me había puesto como la pantalla principal de ustedes y no veía, ahí está, perdón. Entonces, esta comparación de ideas que viene del lado de la diferenciación y la desigualdad, ya no desde la similitud y la equivalencia, ¿sí? En inglés entonces la expreso con not so, not as, un adjetivo, y nuevamente as. En español, ¿en español qué quiere decir? ¿Cómo lo traduzco? ¿La bacteria no es tan peligrosa como los tóxicos o las toxinas? Las toxinas, muy bien, muy bien, muy bien, fíjense, ¿qué estoy comparando? ¿Qué dos elementos estoy comparando? Las bacterias y las toxinas. Las bacterias y las toxinas, muy bien, gracias. Entonces, las estoy comparando no desde la similitud como tenía con el trabajar con asbesto y el trabajar con pesticidas, sino que estoy justamente comparándolas mediante la diferenciación, ¿sí? Entonces, voy a decir que no son, que las bacterias no son tan peligrosas como, ¿sí? Por eso en español tengo no tan peligrosa como, ¿sí? Las toxinas en este caso. Entonces, en este resumen que tenemos nosotros, estamos viendo la estructura para reconocer una comparación en inglés y cómo la traduciría al español, ¿sí? Por lo tanto, otra opción de comparación es cuando yo comparo dos cosas, ¿sí? O dos personas en su forma comparativa. ¿Vale? Llevo admitiendo compañeros. Voy a dejar de compartir un cachito porque veo distinta la página yo. Y me está, ahí está, perdón, perdónen, ¿eh? Voy a volver. Ahí retomo. A ver. Ahí volvemos a ver bien. Sí, profesor. Gracias. Gracias. Buenísimo. Bien, porque yo lo veía cortado, si no. Muy bien. Entonces, otra forma, si ya vimos la comparación de dos cosas o dos ideas mediante la similitud. La comparación de dos ideas o cosas mediante la diferenciación. Y ahora vamos a trabajar con la comparación de dos cosas o personas en su forma comparativa. Tal vez esto le suene de la escuela o de haberlo repasado en algún momento. Que cuando nosotros comparamos otra vez mediante el uso de adjetivos dos cosas o dos personas, según qué tipo de adjetivo yo tengo, si es un adjetivo cortito o si es un adjetivo largo, le pasan dos cosas distintas a este tipo de palabras en esta estructura. Ahora, entonces, si tenemos adjetivos cortos, cortos en cuanto a su escritura, en cuanto a la cantidad de sílabas, normalmente consideramos adjetivos cortos a los que en inglés tienen una sola sílaba o dos, algunos excepcionalmente, o los adjetivos largos son aquellos que arrancan algunos desde dos sílabas hasta tres sílabas, ¿no? Entonces, si yo estoy frente a adjetivos cortos de una sílaba promedio, le agrego en su escritura este sufijo er seguido de la expresión than para comparar, ¿sí? Tal vez le suene este ejemplo que dice bigger than. ¿Qué estoy diciendo cuando algo es bigger than? ¿Más grande que? Muy bien, más grande que. Muy bien, Gabriel, gracias. Imagínense, voy a ir por fuera de nuestro campo, ahora vamos a trabajar con el ejemplo, pero para ser más visible, más visual también. Yo acá tengo dos piedritas, ¿no? Entonces, fíjense que estoy comparando dos elementos, dos piedras, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a decir de esta piedra? Que esta piedra is bigger than esta otra piedra, ¿sí? ¿Qué estaría diciendo entonces? ¿Qué es más grande que la otra piedra? Muy bien, exacto. Así de sencillo, ¿qué es más grande que la otra piedra, ¿sí? Y fíjense que estoy comparando dos elementos, esta piedra con esta piedra, ¿sí? Y uso la estructura de bigger than, es decir, que al adjetivo big le sumo er y luego pongo la estructura than, esta palabra than, para comparar dos cosas, ¿sí? Bueno, fíjense que acá me van a ayudar ustedes desde su disciplina. El ejemplo dice, In the human body, the ventral cavity is larger than the dorsal cavity. ¿Qué me está diciendo este ejemplo? A ver, que me ayudan. En el cuerpo humano, la cavidad ventral es más larga que la dorsal. Que la cavidad dorsal. Muy bien, justamente, gracias. Justamente la idea de larger no solamente, o sea, no significa largo, porque ¿se acuerdan cuál es el adjetivo para largo? Muy bien, muy bien, exactamente. Cuando hablamos de cuestiones de medidas y que algo es largo, el adjetivo es long. Y si quiero decir que algo es más largo, ¿cómo lo diré? Según esto que estamos viendo. ¿Qué le tendría que agregar a long para decir que no es largo, sino que es más largo? Longer. Muy bien. Le agrego la er y digo longer than. Excelente, excelente. Entonces, largo o más largo es longer, longer than. Perdón, long o longer than. Sin embargo, large, pensemos en la ropa, ¿no? Vieron que large tiene que ver con tamaño, ¿sí? Más que con medida. Entonces, ¿qué será larger? Más grande, exactamente. No tiene que ver con distancia, con largo, sino que tiene que ver con grande. Fíjense que cuando compramos ropa, los talles vienen S, viene de small, que es talle pequeño. M es de medium, que es talle medio. Y L viene de grande, ¿sí? No de largo, porque normalmente la ropa L no necesariamente es más larga, sino que es más grande, ¿sí? Y bueno, XL es extra grande, ¿sí? Entonces, en este caso es que en el cuerpo humano la cavidad ventral es más grande que la cavidad dorsal. Fíjense que estamos comparando dos cosas, una cavidad con la otra, como recién decíamos con la piedra, una piedra con la otra. ¿Qué pasa en los casos en los que los adjetivos son largos? Porque recién vimos big, que tiene tres letras y tiene una sola sílaba. Long, que tiene también una sola sílaba. Pero, ¿qué pasa en los casos en los que los adjetivos son largos? Fíjense, ¿qué pasa con los adjetivos largo? ¿Le voy a agregar algo? ¿Como una er o un sufijo? No, en este caso no le voy a agregar nada, ningún sufijo, sino que voy a... ¿Qué estoy haciendo acá? En more relevant than. Al adjetivo relevant le agrego er. No, le agregas el more. Muy bien, exactamente. Como ya de por sí el adjetivo es largo, o sea, tiene varias sílabas. Re-le-vant. Fíjense que big es una sola. Relevant tiene tres sílabas. Y para no hacerlo más largo y no decir relevanter, porque no existe, y porque el adjetivo ya es largo naturalmente, lo que hago, en vez de sumarle er, le agrego la palabra more, ¿sí? Y voy a decir more relevant than. Lo que sí tienen en común ambas estructuras comparativas, tanto de adjetivos cortos como de adjetivos largos, es que en ambos casos uso la palabrita dan cuando lo comparo con el otro elemento, ¿sí? Esto pasa entonces en aquellas estructuras de comparación de dos cosas, como hablábamos recién, de la cavidad ventral con la cavidad dorsal, de la piedra naranja con la piedra blanquita, ¿sí? Que una es más que la otra. Vamos a ver qué pasa cuando comparo una cosa con el resto, o con la otra cantidad, o con toda una otra totalidad, no uno a uno, sino un elemento por sobre el resto. Es decir, ¿qué pasa en las estructuras de superlativo, ¿sí? ¿Por qué superlativo? Porque comparo un elemento por sobre todo el resto, ya no es uno a uno, como decíamos recién con las piedras, ¿sí? Entonces, otra vez en esta estructura superlativa, también voy a dividir en adjetivos cortos y en adjetivos largos, ¿sí? Cuando el adjetivo que yo use en una estructura comparativa sea corto, ¿cuál va a ser la estructura? Ya no le agrego ER. ¿Qué va a agregar ahora esta estructura de adjetivo superlativo? EST. Muy bien, EST. Entonces, si mi adjetivo era BIG y en la estructura comparativa era BIGGER, en la estructura superlativa va a ser de BIGGES. ¿Sí? Entonces, cuando yo vea esta terminación, BIGGES, ¿sí? Voy a saber que estoy hablando del superlativo, es decir, que estoy comparando una cosa por sobre la totalidad y el resto, ¿sí? Esto pasa con los adjetivos cortos. ¿Qué pasa con los adjetivos largos? Most. ¿Qué agregan o cómo se construye esa estructura? The most. Muy bien. The most. Exacto. Al adjetivo en sí no le pasa nada, no le agrego nada, no le sumo ninguna letra al final, sino que le sumo esta estructura que es THE MOST. ¿Sí? En la estructura comparativa de dos elementos, íbamos con MORE, adjetivo, DAN. En la estructura superlativa, voy a decir THE, MOST y el adjetivo. Otra vez hay un punto en común entre el adjetivo corto y largo, y es que ambas tienen a quién. ¿Qué es THE? ¿Qué tipo de palabra es THE? Es un sustantivo, una preposición, un artículo, un determinante. Un artículo. Un artículo. Muy bien. Exactamente. Voy a tener el artículo definido de. ¿Sí? Entonces, vamos al ejemplo, ¿no? Yo hace un ratito les comparaba esta piedra con respecto a esta otra, ¿no? Dos elementos. Y yo decía que esta is bigger than esta, ¿no? Es más grande que esta. Pero ahora, yo tengo todo esto. A ver. Miren. Uy, ya. ¿Se ve ahí? Tengo toda esta cantidad de piedras. Y tengo esta. Si yo comparo una sola por sobre el resto, por sobre toda una totalidad, ¿qué voy a decir? Que esta piedra es como. Es THE BIGGEST. ¿Qué estoy diciendo con THE BIGGEST? Si yo las veo así. Es la más grande. Es la más grande. Muy bien, Gabriel. Gracias. Es la más grande. No digo que, ¿qué? Porque se entiende que es esta por sobre la totalidad. O sobre el resto. ¿Sí? Por eso es superlativa. Es la más grande. De las que yo tengo. ¿Sí? Porque capaz que alguien tiene otra piedra. Y es la más grande de todas las piedras que tenemos. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa en nuestro ejemplo. ¿Qué dice? A glass of orange juice is the quickest source of carbohydrates. ¿Qué estoy diciendo con A glass of orange juice? Un vaso de jugo de naranjas. Quickest. Es la fuente de carbohidratos más rápida. ¿Sí? No digo que, ¿qué? O que, ¿quién? Porque estoy diciendo que de todo lo que, de todas las fuentes de carbohidratos, la más rápida es el jugo de naranja. Por sobre el resto. ¿Sí? No tengo, como en el caso anterior, dos elementos en comparación. ¿Sí? Entonces, como parte de un resumencito de lo que teníamos en la clase pasada, teníamos estas tres, cuatro formas de comparar. Tenemos, entonces, expresiones de similitud y equivalencia, expresiones de diferenciación y desigualdad, es decir, esas dos opuestas entre sí. Y tenemos comparativos y superlativos que tenemos que siempre prestar atención a su forma, a la forma del adjetivo. Si es un adjetivo corto, en la comparación va a sumar ER y la palabra DAN. Si es un adjetivo largo en la comparación, va a sumar la palabra MORE previamente y luego va a tener también DAN. Pero si estamos frente a la estructura superlativa, es decir, que es un objeto o una cosa por mejor o se destaca más por sobre el resto. Si estoy frente a un adjetivo corto, ese adjetivo tiene, se le adjunta el sufijo EST. Y si es un adjetivo largo, voy a sumarle THE MOST. En ambos casos, de todas formas, le sumo el artículo definido DE. Entonces, esto lo estoy pasando rápido porque se supone que es tipo un repasito de la clase pasada y ustedes también lo tienen en el cuadernillo. Y acá tenemos algunas aclaraciones. Perdón, estaba terminando de leer acá. Bien, cuando, por ejemplo, tenemos la palabra MOST, como recién vimos en su forma superlativa. Pero esta vez, seguida de un sustantivo, voy a remarcarlo así, me van siguiendo acá. Pero tenemos la palabra MOST, pero seguida de un sustantivo y no de un adjetivo, ese MOST se interpreta o se entiende en español como la mayoría de. ¿La mayoría de qué? Bueno, de lo que nos diga ese sustantivo. Si mi frase, mi ejemplo es MOST PEOPLE, la traducción va a ser LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS, porque PEOPLE es PERSONAS, ¿sí? Esta es como la traducción de este ejemplo. ¿Se entiende entonces? Entonces, cuando tengo la palabra MOST, pero ahora seguido de un sustantivo, ese MOST se lee como la mayoría de. Y luego tengo que, por supuesto, traducir ese sustantivo para saber de qué estoy hablando. ¿La mayoría de qué? ¿Sí? Lo que también tenemos que tener en cuenta, como nos dice la segunda parte de la aclaración de nuestra presentación, es que, como todo en inglés, a veces hay excepciones y tenemos algunas estructuras comparativas y superlativas irregulares. ¿Por qué creen ustedes que vamos a tener algunas opciones de adjetivos y adverbios irregulares? ¿Por qué? ¿Qué pasaría con esos que son irregulares? ¿Cómo se comportarían? ¿Cómo se comportarían? ¿Cómo se comportarían? ¿Nadie se anima? No, profe. Bueno, bien, gracias. Yo les puedo ayudar. ¿Por qué se dice que tenemos adjetivos y adverbios irregulares? Bueno, hace un ratito estábamos viendo que cuando mi adjetivo es corto, como big, como big, ¿cómo formaba su comparativo? ¿Qué le agregaba al adjetivo big? E. E. Muy bien. Y voy a decir bigger. Le tengo que poner otra G porque así me lo demanda la escritura de este adjetivo. ¿Sí? Digo bigger. Y cuando el adjetivo era big, pero ahora en una cuestión superlativa, es decir, por el resto de las cosas que estoy comparando, ¿qué se le agregaba a big? E. E. Muy bien. E. 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 Esto es lo que veníamos viendo recién, que los adjetivos cortos, si los quiero comparar, le agrego R, pero si quiero hablar de su forma superlativa, le agrego E. 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 le agrego EST, ¿no? Pero esta regla, esto que venimos viendo, tiene sus excepciones o tiene sus irregularidades. Y es lo que pasa precisamente con estos adjetivos en particular. ¿Sí? Fíjense que acá tengo el adjetivo, la primera que me aparece es el adjetivo good. ¿Sí? ¿Qué adjetivo? ¿Qué significa good? Bueno, exactamente. ¿Sí? Bueno. Entonces, si yo siguiera esa lógica de que cuando el adjetivo es corto le agrego ER en su forma comparativa, yo tendría gooder. ¿Sí? Pero la verdad es que justamente al ser un adjetivo irregular no existe la opción gooder como tampoco existe su forma comparativa de good. Tiene una forma irregular, tiene un comportamiento distinto a esta lógica que veníamos proponiendo con big, bigger, biggest. ¿Cómo se comporta? Bueno, este adjetivo de good, cuando estoy en su forma comparativa, es better. ¿Han escuchado esta palabrita? Yo supongo que sí. ¿O no? Sí, profe. Bien, muy bien. Vienes de ahí. Viene de good y la palabra the best es su forma superlativa. ¿Sí? Lo mismo pasa con bad. ¿Qué significa el adjetivo bad? ¿Malo? ¿Mal? Malo, muy bien. Mal vendría a ser el adverbio, pero muy bien, exacto. Entonces, no es que a este adjetivo yo lo digo bader. ¿Sí? Cuando lo quiero comparar digo bader o cuando quiero hacer el superlativo digo badest. The badest. es irregular, es irregular, tiene un comportamiento distinto. Bueno, ¿cuál es ese comportamiento distinto, ese comportamiento irregular? Cuando esté en su forma comparativa es worst y cuando esté en su forma superlativa es worst. ¿Sí? Entonces, está bueno que ustedes puedan acceder a esta cajita de adjetivos o adverbios irregulares para tenerlos en cuenta al momento de interpretarlos o de tener que traducirlo al español. ¿Sí? Al castellano. Lo bueno es que son poquitos, no son muchos los adjetivos irregulares en estas estructuras comparativas. ¿Sí? Y que también lo bueno es que estas expresiones les suenan porque ya las conocemos better or best. ¿Sí? Entonces, si seguimos un chiquitín más, vamos a continuar. A ver. Sí, vamos a continuar entonces con un poco de práctica que en realidad tendría que haber sido corrección de tarea. ¿Por qué digo corrección de tarea? Bueno, porque la semana pasada cuando nosotros presentamos este mismo contenido les habíamos asignado que hicieran desde las oraciones uno hasta las seis de la actividad veintidós del cuadernillo. Así que, yo voy a dejar de compartir la presentación acá para poder compartirles el cuadernillo. A ver. ¿Sí? Fíjense, ¿ahí están viendo el cuadernillo? Sí. Bien. En nuestro cuadernillo entonces van a ver que, como les dije al principio de la clase, en la página 63 damos comienzo a la unidad 4 y comienza lo primero que vemos es justamente esto que estamos viendo, la explicación de qué es la comparación, los tipos de comparación que recién explicamos, estuvimos charlando con más ejemplos, más traducciones, el cuadrito de las formas irregulares, más casos de comparación y llegamos a la actividad 22. Como dije recién, la actividad 22 estaba planteada las primeras oraciones para trabajar en ustedes como práctica y que terminen de hacer los 14 ejemplos para trabajar. Entonces, dado que, por lo que decíamos al principio de la clase, la mayoría no pudo acercarse a trabajar con esto, yo los voy a invitar a que nos tomemos un ratito para poder resolver estas oraciones. ¿Qué es lo que nos propone la consigna? Estoy en el cuadernillo de ustedes, en la actividad 22 de la página 65 y la propuesta de trabajo es que en cada una de estas oraciones, hoy vamos a empezar a partir de las 7, ustedes identifiquen la estructura comparativa, es decir, puedan identificar esto que estuvimos charlando y que además de las estructuras comparativas puedan identificar las frases verbales. La idea de frases verbales es algo que venimos trabajando hace un par de clases con la profe Berni también, en donde se acuerdan que analizábamos las frases verbales si son simples, si son compuestas, si son compuestas, bueno, ¿qué elementos la componen? Verbo modal, verbo auxiliar, verbo principal, ¿sí? Y también si puedo identificar cuál es el tiempo verbal de esa frase verbal. No es algo que hayamos introducido todavía, pero por ahí alguien ya puede ir reconociendo si está en presente, si está en pasado o algún otro tiempo verbal. No es requisito esto, se lo estoy proponiendo yo, pero van a tener que identificar en principio la estructura comparativa y la frase verbal, si es simple y si es compuesta, ¿sí? y como siempre hacemos también la práctica de brindar la versión al castellano. ¿Les parece que les asigno un ratito de tiempo para que puedan trabajar en eso? va a ser muy bien, va a ser entonces yo me quedo acá a partir de la consigna siete, perdón, de la oración siete, ¿sí? de sus cuadernillos de la página sesenta y seis. ¿De la siete a la catorce? De la siete a la catorce, sí, son menos cuartos y ¿les parece? ¿nos tomamos quince minutos más o menos hasta las dos de la tarde para que puedan ir haciendo? Si no llegan todas, no hay problema, pero al menos dos o tres oraciones tienen que tener en quince minutos, ¿sí? Bueno, profe. Muy bien, bueno, los dejo trabajar un ratito y en un cachitín vamos a ir chequeando estas traducciones, identificaciones de las estructuras comparativas y de frases verbales, ¿sí? 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 Gracias. 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 ¿Me decís tu nombre, porfa? Así cuando pase asistencia lo tengo en cuenta. Le pregunto a la persona que recién escribió por el chat, porque su usuario dice usuario de Zoom y no me aparece su nombre. Gracias. Profe, ¿sabes que yo soy de la Comisión de los Miércoles? Pero como ayer no pude asistir porque estaba en práctica, me conecté hoy. ¿Hay algún problema que...? No, no, para nada. Al contrario. Muy bien. Buenísimo que te sumaste. Qué bien. Así no te quedás sin la posibilidad de... Con la asistencia me la podés hacer llegar a las otras profesas. Sí, por supuesto. Yo ya lo sumo a la Comisión de los Miércoles y le aviso a la profe Anto. Listo, profe. Gracias. De nada. Fiamma, te respondo. Ahora, en un rato después de la segunda práctica que hagamos, yo paso a asistencia. Dejo de compartir y para poder verlos bien a todos, voy a pasar a asistencia. No sé quién... Ah, bien, Celeste, perfecto. Bueno, no te preocupes, yo estoy grabando la clase, en un rato paso a asistencia. De todas formas vamos a tenerlo en cuenta porque, bueno, es una clase atípica, ¿no? Por esta modalidad que tuvimos que tomar o que reversionar por las cuestiones climáticas. Gracias. Hola, profe. Una consulta. Yo tengo el cuadernillo de decisiones anteriores y no encuentro elaboraciones. Bien, Germán. Pero, ¿estás viendo la pantalla que estoy compartiendo yo? Porque tal vez no tengas vos la posibilidad de tener el material, pero como yo estoy compartiendo pantallas, las pueden sacar de lo que estoy mostrando, ¿sí? Para analizarlas. Bueno, gracias, profe. Lo que puedo hacer es de última compartirlas en el chat por si les resuelve o les sirve. El cuadernillo lo encuentran disponible en Petco también. El de este año. Germán, ¿me dirías tu apellido, por favor? Perfecto, gracias. Ahí estoy compartiendo las oraciones por si les sirve tenerlas en otro formato. Gracias. 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 Hasta luego. Bueno, en cinco minutitos más controlamos todo lo que están haciendo. Gracias. 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 Bueno, ¿les parece que corrijamos algunas de estas oraciones? ¿Cuántas pudieron hacer? ¿Cómo les fue con esa resolución? Yo pude hacer hasta la 10. Hasta la 10. Muy bien, Gabriel. Perfecto. ¿Quién más estuvo trabajando? Yo también llegué hasta la 10. Hasta la 10. Buenísimo. Perfecto, Rocío. Karina, Chanqueo, más o menos, ¿hasta cuál llegaste? ¿Con cuál pudiste trabajar? ¿O Betina Uyoga? Estoy nombrando a quienes veo acá. Sí, Karina, te escucho. Sí, profe. Yo no pude trabajar mucho porque no entiendo mucho, sinceramente. Bueno, bien. Está bueno que me digas para poder ver cómo podemos acercarnos a la corrección, ¿sí? Ok. Karina, perdón, ¿Betina? Hola, profe. También llegué a la 9 yo. Bueno, bien. Bien, estuvieron trabajando. Perfecto. ¿Lautaro o Agustín? Bueno, profe. Yo llegué hasta la 8. Hasta la 8. Muy bien. Emilce. ¿Hasta cuál llegaron? A ver, así ya empezamos. Hasta la 9. Bueno, al menos entonces 7, 8, 9. Podemos muy bien, Álvaro. Fantástico. Hasta el 7, 8, 9 podemos trabajar todos juntos, ¿sí? También ayudar al resto de los compas a entender qué es lo que estamos haciendo por esta traducción y cómo podemos aproximarnos, ¿sí? Vamos a empezar con lo que hacemos siempre que tenemos que hacer una traducción. Vamos a analizar la oración en términos de separación en bloques, ¿sí? Y después vamos a analizar qué nos queda por fuera. Vamos a analizar la frase verbal y vamos a analizar justamente las estructuras comparativas, ¿sí? Entonces, si ustedes tuvieran que empezar la separación en bloques, ¿dónde abren bloque y por qué? ¿Y dónde cierran bloque y por qué? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién me ayuda? En las 7 yo abrí bloques en Universal y lo terminé en Coverage. Muy bien. ¿Por qué, Gabriela? ¿Me ayudás a explicar por qué? Está muy bien este bloque. Porque son todos sustantivos. Ajá. Muy bien. ¿Y cuál es el sustantivo núcleo? El último. Muy bien. Recordemos que en la frase nominal, el sustantivo núcleo siempre es el último. Entonces, ¿qué están haciendo los otros sustantivos? Modificando el sustantivo núcleo. Muy bien. Entonces, Health está premodificando al sustantivo núcleo. Y la palabra Universal, ¿qué tipo de palabra es? ¿Es un sustantivo? Esto es para todos, no solo para Gabriel. La palabra Universal. Muy bien, Agustín. Es un adjetivo. ¿Cómo nos damos cuenta que Universal es un adjetivo? Hay algo ahí que me ayuda a identificarlo. ¿La terminación en al? Muy bien. La terminación al es característica de adjetivos, también de sustantivo a veces, pero en este caso es adjetivo. Entonces, nuestro primer bloque de lectura comienza en Universal, que está premodificando a Coverage. Y el núcleo es Coverage, ¿sí? Que también es un sustantivo y que lo sé por la terminación AG, ¿sí? Y también, ¿qué es lo que hace que yo tenga que cerrar bloque acá? ¿Por qué cierro este bloque acá? ¿Qué sigue después? ¿Qué significa la palabra Enables? ¿Qué tipo de palabra es? Que por eso queda por fuera del bloque. Es un verbo. Muy bien, Fiamma. Perfecto. Entonces, como yo ya tengo mi primer bloque de lectura con su correspondiente sustantivo núcleo, ahí mismo cierro bloque y también porque me exige la siguiente palabra cerrar, que es un verbo, ¿sí? Enables. Ya que identificamos que Enables es un verbo, ¿qué tipo de frase verbal tengo? ¿Es una frase verbal simple? ¿Es una frase verbal compuesta? ¿Qué tipo de frase verbal es? ¿Sería simple? Sí, perfecto. Muy bien, Lautaro. Ayúdame, a ver, ¿por qué crees que es simple? Sí, muy bien. Porque sería solo un verbo principal. Muy bien, perfecto. Porque es solamente un verbo principal, es una sola palabrita, es solo un verbo, ¿sí? Y tengo un verbo auxiliar que la componga, sino que tengo el verbo principal solo. ¿Pueden darse cuenta en qué tiempo verbal está esta frase verbal simple? Es decir, ¿pueden saber si está en presente, en pasado, en futuro, en condicional? ¿Presente? ¿Presente? Muy bien, Rocío, perfecto. Todavía no trabajamos el fuerte del tiempo verbal. Sí, todavía no les presentamos ni estudiamos los tiempos verbales, pero está bueno ir anticipándonos, ¿sí? Muy bien, está en presente. ¿Y cómo nos damos cuenta? Una forma de advertir que está en presente es advirtiendo que tiene esta S final, ¿sí? Que es la conjugación de los verbos en presente, en presente simple, de la tercera persona del singular, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos bien con esta separación en bloque. ¿Cómo continúo? Abro bloque, sigo teniendo cosas por fuera del bloque de lectura, ¿cómo sigo? A ver. ¿Qué pasa con everyone? Everyone va a componer un solo bloque de lectura, ¿sí? Porque tiene la función nominal, que significa todos, todes, todas, o cada una de las personas, ¿sí? To access, me va a quedar por fuera, ¿sí? Y luego vuelvo a abrir necesariamente en the. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los determinantes, en este caso los artículos, abren bloque. Pero ¿hasta dónde va este bloque? A ver. Hasta service, hasta that. Muy bien, hasta service por dentro, hasta that que queda por fuera, muy bien. That queda por fuera por ser parte de un pronombre relativo, ¿sí? Luego address, o address, address en este caso. ¿Qué tipo de palabra es? ¿Qué categoría de palabra es? address. ¿Y por qué queda por fuera? Estamos frente otra vez a un verbo, ¿sí? Address en este caso es un verbo, por eso queda por fuera. Lautaro everyone es un bloque en sí mismo. Si yo no lo quiero marcar como un bloque no hay ningún problema porque no me alteraría ni me interrumpiría en la traducción de los elementos. Ustedes recuerden que nosotros siempre separamos, hacemos la separación en bloque porque cuando el sustantivo núcleo está premodificado, ¿vieron que hacemos una vueltita? Lo leemos en español al revés. En este caso, como es una sola palabra dentro de este núcleo y es una palabrita que refiere a personas, a todas las personas, a everyone, ¿sí? Lo puedo marcar como bloque como no. Para mí es más fácil hacerles visualmente que everyone compone un bloque nominal porque refiere a una persona, ¿sí? Y no es ni una preposición, no es un verbo, no es un conector. Así nos queda visualmente claro qué es lo que está quedando por fuera, ¿sí? Para seguir reforzando esta idea de los elementos que quedan por fuera. Si ustedes no lo marcaron, no pasa nada porque cuando lo traduzcamos, cuando hagamos la traducción y la aproximación al español, ese elemento no es que va a cambiar de lugar y va a ser algo como complicado como en el primer caso del núcleo, ¿sí? Tiene un valor nominal, por eso yo lo armé como un bloquecito, ¿sí? Cuando me refiero a que tiene valor nominal, tiene valor de sustantivo, ¿sí? Entonces, íbamos por el verbo address. ¿Qué pasa ahora? ¿Tengo bloque? ¿No tengo bloque? ¿Dónde abro? ¿Dónde lo cierro? ¿Cómo sigo? ¿Me abré en D otra vez? Muy bien, claro. Vuelvo a abrir en D porque ya sabemos que los determinantes y los artículos abren bloque. ¿Y dónde cierro? A ver. En CAUSE. Muy bien. ¿Por qué me exige cerrar acá este bloque de lectura? Muy bien. Porque OFF es una preposición. Preposición. Perfecto, porque OFF es una preposición. Sabemos que las preposiciones me hacen cerrar. Y porque ya también tengo mi sustantivo núcleo, que es COSIS. Ahora, todo lo que lo antecede, ¿qué función tiene? Con THE MOST SIGNIFICANT CAUSIS. Está siendo pre-modificada esas causas, ¿no? ¿Y con qué estructura está siendo modificada? A ver, de lo que estuvimos hablando hoy al principio de la clase. Muy bien, adjetivo pre-modificada. Muy bien, con nuestra estructura. Y si tengo THE MOST SIGNIFICANT. ¿Qué tipo de estructura tengo? De las que presentamos recién, hace un ratito. ¿Es una estructura comparativa o es una estructura superlativa? Una superlativa. Muy bien, Gabriel. Perfecto. Es una estructura superlativa. ¿Qué hacía la superlativa? ¿Me comparaba dos cosas o me comparaba una con toda la totalidad y el resto? ¿Una con toda la totalidad? Muy bien. Entonces, tengo THE MOST SIGNIFICANT CAUSIS. Las causas más significativas, ¿sí? ¿Cómo sigo nuestra separación en bloques? ¿Dónde vuelvo a abrir? Abro en DECIS y ahí yo no sé si cerrás en el mismo DECIS o en el DEATH. Muy bien. Bueno, esto... Yo lo cerré en DECIS. Perfecto. Esto es una elección. En este caso, sí. Son DEATH y DECIS. ¿Qué dos tipos de palabras son? Tienen la misma categoría. ¿Qué son? Son sustantivos. Son sustantivos. Muy bien, Álvaro. Perfecto. Son sustantivos. Los puedo dejar juntos como los puedo separar. Yo, insisto, vuelvo a separarlos en dos bloques distintos para reforzar la idea y visualmente vayamos refrescando qué cosas normalmente nos quedan por fuera. Otra cosa, así como OF quedaba fuera por ser una preposición, en general, o dependiendo de qué es lo que yo esté coordinando, la preposición, perdón, el conector AND, a veces también me queda por fuera si comparo distintas categorías. Pero en este caso, si lo hicieron un bloque entero, no me cambia. No me altera el orden de los elementos y los sustantivos núcleos. ¿Sí? Luego tengo otra vez AND. Con este mismo criterio lo vamos a dejar por fuera. ¿Y qué pasa? ¿Dónde tengo que volver a abrir? En the quality. Muy bien, the quality. Muy bien. Abro en the, cierro en quality porque después tengo una preposición. Y de lo que me quedó por fuera. AND sabemos que queda por fuera por esto que dijimos que era conector. ¿Pero qué pasa con ensures? ¿Qué tipo de palabra es? Un verbo. Muy bien. Muy bien. Es un verbo. ¿Qué tipo de frase verbal es? ¿Simple o compuesta? Simple. 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 Otra vez porque tengo un solo verbo. Uy, simple. Lo mismo, perdón, que me faltó acá arriba. Address. Unese a una frase verbal simple. Muy bien. Y luego dijimos que off quedaba por fuera por ser preposición. ¿Dónde vuelvo a abrir? En those service. Perfecto. Those por ser un determinante. Un adjetivo demostrativo. Junto con sustantivo núcleo. Porque si no, no tendría bloque de lectura. Services es mi sustantivo núcleo. ¿Y qué más queda por fuera? O sea, ¿qué queda por fuera ahora? ¿Qué tengo? ¿Por qué se rebloquen services? Porque tengo un verbo. Muy bien. Tengo un verbo. ¿Qué verbo es este? El verbo to be. El verbo to be. ¿Y qué función cumple el verbo to be acá? ¿Está como verbo auxiliar o como verbo principal? Es decir, ¿es una frase verbal simple o es una frase verbal compuesta? ¿Es una frase verbal compuesta? Compuesta. Compuesta. ¿Qué elementos la componen? A ver, vamos a analizar esa idea. Si es una frase verbal compuesta. ¿Qué elementos la componen? En este caso, sí, generalmente, bien, a veces el verbo to be, generalmente no, a veces el verbo to be también funciona como auxiliar. Y en ese caso, cuando funciona como auxiliar, forma parte de una frase verbal compuesta. Pero en este caso lo tengo solito a este verbo. Por lo tanto, sí, es una frase verbal simple. Sigo con otra frase verbal simple. Porque si bien después de is, la oración sigue, esta frase que yo tengo acá o estas palabras que siguen acá, no forman parte de una frase verbal compuesta. De hecho, estas dos palabras me quedan por fuera por ser adjetivos que no están premodificando un sustantivo en núcleo. To me queda por fuera por ser una preposición. La frase que viene vamos a analizar mejor las instancias de to. O puede ser una herramienta de introducir un verbo en infinitivo, como es este caso. Lo cual corresponde nuevamente a abrir en the help. Cierro porque tengo una preposición, la preposición of. Vuelvo a abrir porque el determinante es quien lo pide. The people. Cierro en the people porque tengo un pronombre relativo que es who. Luego tengo un verbo. Y el them puedo ponerle bloque como puedo no ponerle bloque. Es como un caso de lo que hablábamos recién de everyone. Tiene un valor nominal. Pero si yo no lo encierro como bloque, tampoco voy a tener problema al momento de traducirlo porque queda ahí mismo, en ese mismo lugar. Entonces puede ponerla en bloque como no. Por lo tanto, vemos que muchas de las cosas que quedan por fuera normalmente son frases verbales simples o compuestas, preposiciones, conectores, pronombres relativos, adjetivos que no están premodificando. Entonces tenemos un caso de estructura comparativa y cuatro casos de estructuras verbales. De frases verbales. Perdón, una más tenemos que me faltó marcarla. ¿Cuál es el otro verbo que me faltó marcar? De esto último. Receive. Receive. Perfecto. Bien. Tenemos la pregunta de ¿qué significa them? ¿Alguien me ayuda a responder eso? ¿Qué significa ese them? Esa última palabrita del final. Esto es formada parte también de lo que tenían para estudiar, o sea, tenían que ver de la clase pasada, ¿sí? ¿Alguien recuerda lo que es them con esa M final? Es un pronombre de objeto, ¿sí? La palabra them viene del pronombre de sujeto they, que refiere a ellos, ¿sí? Ahora vamos a ver, Lautaro, en la traducción, cómo lo podemos poner, cómo lo podemos interpretar al español. Pero es una palabrita, es un pronombre de objeto cuya referencia siempre es de ellos o de ellas o de ellos, ¿sí? Cuando un verbo, como es, los efectos de un verbo recaen sobre ellos, ellas, ellos, ¿sí? ¿Alguien se anima a la traducción de esta primera oración? ¿Se lo digo o se lo escribo? Sí, no, Rocío, dale, si me haces el favor, mejor, así tiene más sentido, porque si no estoy hablando sola. A ver cómo nos quedó. La cobertura sanitaria universal permite a todos tener un acceso a los servicios que abordan las causas más importantes de enfermedad y muerte, y garantiza que la calidad de estos servicios sea lo suficientemente buena para mejorar la salud de las personas que lo adhesivan. Muy bien, excelente, Rocío, muchísimas gracias, muchísimas gracias, vamos a compararla con lo que estábamos viendo acá. Muy bien, fíjense que tenemos marcadas nuestras frases verbales, son las mismas que identificamos nosotros. Hay una pequeña diferencia con tu traducción, Rocío, pero que está muy bien igual, que es en esta parte de enable, ¿sí? La cobertura sanitaria universal permite que todos, o todes, permite que todes accedan, ¿sí? Creo que en tu caso pusiste permite a todos acceder, ¿no? Sí, pero... Bueno, pero está bien igual, es la misma idea. Permita a todos acceder. ¿Habilita? Bien, bueno, esa es la idea. Enable es que hace posible, por eso decimos que permitir, en este caso, ¿cómo habías dicho? Perdón, Gabriel. Habilita, habilita, sí está bien, hace posible, permite, habilita, que todos accedan a los servicios que abordan las causas más importantes de enfermedad y muerte, y garantiza que la calidad de esos servicios sea lo suficientemente buena para mejorar la salud de las personas, ¿sí? Fíjense que otra vez, en The Most Significant, es el caso comparativo que estuvimos analizando hace un ratito, ¿sí? Al principio de la clase. Bien, vamos rapidito a la identificación, si bien recién ahí se vio la traducción y el caso de comparación. Vamos al análisis en bloques, así ayudamos también a identificarlo. ¿Dónde abriría bloque de lectura en este caso? ¿Dónde abro mi bloque de lectura? Todo, ¿no sería un bloque de lectura? Claro, todo es un bloque de lectura. Muy bien, comienzo en Near Rest, y necesariamente tengo que cerrar en Center, ¿por qué? Porque están los paréntesis. Exacto, porque tengo los paréntesis, y recuerden que la puntuación siempre también me exige cerrar un bloque. Y luego, Approximately, ¿qué tipo de palabra es si termina en Lee? Un adverbio. Muy bien, como es un adverbio, queda por fuera de bloque. In, por ser una proposición, queda por fuera de bloque. Si yo quisiera armar un bloque para tener todo mi trabajo completo, solamente kilometers o KMS, que es la abreviación, podría representar un bloque. ¿Cómo entonces, si este es nuestro bloque de lectura, Center vendría a ser nuestro núcleo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me quedaría la traducción de esta frase? Centro de referencia más cercano, aproximadamente en kilómetros. Bien, ¿por qué decimos más cercano? ¿Por qué más cercano? Neas es el municipio. Muy bien, recuerden, muy bien, gracias Rocío. Recuerden que acá tenemos entonces esta terminación de EST, que es un caso de adjetivo, ¿en qué forma? Comparativa, superlativa y adjetivo corto o largo. Superlativa, superlativa y adjetivo corto. Muy bien, estoy enfrente a un caso, un adjetivo en su forma superlativa de adjetivo corto, ¿sí? Porque el adjetivo es near, que es cerca o cercano o próximo, ¿sí? Pero en realidad, como estoy con este EST, estoy diciendo más cercano, más próximo, ¿sí? Muy bien, entonces es un caso de un adjetivo en su forma superlativa, adjetivo corto. ¿Tengo frase verbal? No. No, definitivamente no tengo frase verbal, por lo tanto se dice que es una frase más que una oración. Si yo voy a la presentación, vamos a ver lo mismo, nearest es nuestra forma comparativa, y la traducción sería el centro de referencia más cercano, aproximadamente en kilómetros. Muy bien, ahí hemos tenido esta traducción. Y vamos a la última, que es más o menos el punto en el que todos habían llegado. Vamos a trabajar entonces con la separación en bloques. ¿Cómo arranco la separación en bloques? A ver. Empieza de quiting. Bien, tenemos un caso de ING, si vamos a analizarlo. Pero puede que empiece en tabaco. Bien, vamos a ponerlo entonces de acuerdo acá. ¿Qué función de ING tengo en este caso, en quiting? ¿De inicio de oración? Muy bien. Y cuando tengo un caso de ING en inicio de oración, ¿cómo puedo yo traducirlo al español, al castellano? Bueno, ¿qué dos opciones tengo? ¿Como verbo en infinitivo, era? Muy bien, como verbo en infinitivo o... Muy bien, R, R, que sería verbo en infinitivo, o como un sustantivo en núcleo. Entonces, si yo lo interpreto o lo quiero dejar como un verbo en infinitivo que termina en R, R, no voy a abrir bloque en quitting, ¿sí? Porque sería un verbo y ya sabemos que los verbos quedan por fuera. Por lo tanto, como decía recién Gabriel, voy a abrir en tabaco, ¿sí? Tabaco. Si alguien quiere interpretar a quitting en la función de ING, de comienzo de oración, con una traducción como sustantivo núcleo, ¿sí? Ahí lo puedo tomar como un bloque, pero en sí solito, solo la ING. Por eso después volvería a abrir nuevamente en tabaco, ¿sí? Esa es una decisión de ustedes según el tipo de traducción que vayan a hacer al castellano. Ahora, una vez que yo comienzo en tabaco, ¿dónde voy a cerrar? Muy bien, porque después de IUS, ¿qué sigue? Un verbo. Muy bien, ¿qué tipo de verbo o frase verbal tengo? Una frase simple. Muy bien, es una frase verbal simple. ¿En qué tiempo? ¿En presente? ¿En pasado? ¿Futuro? Presente. Muy bien, Fiamma, perfecto, en presente. Muy bien, ¿dónde vuelvo a abrir bloque? The one. Muy bien. ¿Y dónde cierro? The one most important thing you can do to protect. ¿Dónde cerraría? Ahí estaba en duda si en ZING o en YOU. Muy bien. Bueno, me gusta la duda, ¿no? Porque en este caso yo sé que a thing es cosa y es un sustantivo y que you es un pronombre personal que también forman bloques de lectura. Pero si yo cierro acá, ¿cómo tengo que leer esta oración? ¿Dónde voy a empezar? Siempre sabemos que empezamos la lectura con el artículo y después me iría a YOU como sustantivo y esto lo estaría todo premodificando. ¿Y este es el caso? No, claro. En ZING. Muy bien. Entonces, vamos a ver igual cómo hacemos con ese YOU, ¿no? Pero cerraríamos en THING. ¿Y qué es todo lo que me queda por dentro? ¿Qué función tiene todo eso que está por dentro? The one most important. ¿Y un comparativo superlativo? Muy bien. ¿Y qué tipo de comparativo superlativo, perdón, de estructura superlativa tengo? ¿De adjetivo corto o de adjetivo largo? Si tengo the most. Adjetivo largo. Largo. Muy bien, largo. Fíjense que important, important, tiene tres sílabas. Claramente es un adjetivo largo. Por eso necesito poner most y no termina importantest. ¿Sí? Muy bien. Entonces, THING es mi sustantivo núcleo. Luego, puedo poner YOU como un bloquecito solo justamente por ser un pronombre personal. Parecido a lo que veíamos con EVERYONE arriba o A THEM acá. ¿Y qué pasa después? ¿No es una frase verbal? Muy bien. ¿Desde dónde a dónde? Del CAN al PROTECT. Bien. Bueno, vamos a tener hasta acá. Tenemos una frase verbal. ¿Sí? PROTECT o TO PROTECT es también un verbo, pero no forma parte de mi frase verbal. ¿Sí? Ahora vamos a analizarla. Pero, si yo me concentro en CAN DO, ¿qué tipo de frase verbal tengo? ¿Simple o compuesta? Sería compuesta en presente, después de ser. Muy bien. Es una frase verbal compuesta en presente. ¿Qué tipo de elementos la componen? Sería un modal, el CAN, y el auxiliar, el DO. Muy bien. ¿El DO, en este caso, es un auxiliar? Bueno, en este caso sería el principal. Muy bien, Lautaro. Buenísimo. Exactamente. Entonces, tengo una frase verbal compuesta. La primera, porque el resto fueron todas simples. Y fíjense que se compone de dos elementos. De un verbo modal, que es el que me va a decir el tiempo verbal, y de un verbo principal, que es lo que me va a decir de qué va esta acción. ¿Sí? Recuerden que cuando yo tengo frases verbales compuestas, el primer elemento de esa frase verbal compuesta me va a designar el tiempo. Entonces, en este caso, yo sé que es una frase verbal compuesta en presente. ¿Sí? Y me queda por fuera TO PROTECT, ¿sí? Que es proteger. Va a ser un verbo que, como está introducido por TO, repito, solo que lo vamos a ver también en la clase que viene, está en su forma infinitiva. Y, por lo tanto, cuando yo tengo verbos introducidos por TO, que van a estar en su forma infinitiva, no forman parte de una frase verbal. ¿Sí? Es un verbo, pero no forman parte de la frase verbal. ¿Sí? Porque no están conjugados. Y las frases verbales justamente asignan tiempo. ¿Sí? Esto lo vamos a reforzar un poco mejor la clase que viene. Entonces, TO PROTECT también me queda por fuera. ¿Sí? ¿Dónde vuelvo a abrir bloque? En George y termina en la Hill. Muy bien. Yo puedo tener your heart como un bloque y health otro bloque solito. O puedo empezar en your heart y health y terminan acá por la coma. ¿Sí? Luego you, como habíamos dicho, al ser un pronombre personal, compone un bloquecito en sí mismo. Y tengo have to quit now. Todo esto, have to quit, forma una frase verbal. ¿De qué estilo? ¿Es simple? ¿Lo compuesta? Eso es una frase verbal compuesta. Muy bien. Ahora vamos a analizar el ejemplo en la traducción. ¿Sí? ¿Alguien tiene la traducción total de esta oración? Sí. ¿Se la digo? Dale, Ro. Dejar de fumar es lo más importante que puede proteger su corazón y su salud. Debe dejarlo ahora. Muy bien, perfecto. Vamos, entonces, gracias por compartir. En la resolución nosotros tenemos eso mismo, ¿no? Dejar de consumir tabaco, por el hecho de usar, traducir la palabra use, dejar de consumir, dejar de usar tabaco, queda mejor decir consumir tabaco, es lo más importante o la cosa más importante, por esto de thing, que puedes hacer para proteger tu corazón y tu salud. Debe dejarlo ahora. ¿Por qué debe dejarlo ahora? Viene de esta frase verbal compuesta que analizamos al final, ¿sí? Que have to es un sinónimo de must, de este modal que significa deber, ¿sí? Que tengo la obligación de hacer algo. En este caso, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué es la obligación? Bueno, dejar el cigarrillo ahora, dejar el tabaco ahora, ¿sí? Entonces, en este caso, como muy bien habíamos analizado nosotros, tenemos las frases verbales is, can do y have to quit, como habíamos analizado, y el caso de comparación superlativa the one most important, ¿sí? Lo que vamos a hacer entonces es el resto de las oraciones que vendrían a ser... Ah, este cuaderno no, quería compartir el cuaderno, por eso cambié. El resto de las oraciones que nosotros vemos acá, que nos quedaron las 10, 11, 12, 13 y 14, la resolución de ese análisis en estos términos, ¿sí? En traducción, en identificación de frase verbal y en identificación de estructura comparativa, les va a quedar de autocorrección. Cuando yo les comparta hoy, al final de la clase, esta clase, este PowerPoint, ustedes van a poder autocorregirse o hacer primero la traducción y después chequearse, ¿sí? Porque acá ya tienen la resolución y marcadas las instancias de frase verbal simple compuesta y de las comparaciones. ¿Les parece? Así podemos seguir avanzando con un poquito lo que tenemos para hoy también, ¿sí? Porque recuerden que esto venía a ser parte de corrección de tarea que en teoría tendría que haber estado hecha para hoy, ¿sí? Entonces, cuando yo se los comparta, van a ver ahí que está marcada las comparativas. Las clases de consulta, sí, tengo entendido que se mantienen mañana, también están hoy conmigo a las 4 de la tarde cuando terminemos la clase, ¿sí? Algo que me faltó comentarles al principio de la clase es que la semana que viene no tenemos clases porque es la semana del estudiante. Entonces, no vamos a vernos la semana que viene. Directamente nos vamos a encontrar la primera semana de octubre, que en nuestro caso vendría a ser el jueves 3 de octubre. Y en tu caso, Gabriel, si vos podés asistir a tu comisión, vendría a ser el miércoles 2 de octubre, ¿sí? Entonces, para esa fecha, muy bien, para esa fecha ustedes van a tener que haber trabajado con esto, se tienen que autocorregir con esto que les vamos a compartir en todas las oraciones de ese cuadernillo que es hasta la 14, ¿sí? Lo mismo va a pasar con la actividad 23. Nosotros la semana pasada, cuando subimos el día del paro, actividad y el video para que puedan trabajar, ¿sí? También tenían que trabajar con la actividad 23 del cuadernillo, que se las voy a volver a compartir para que todos entendamos de qué estamos hablando, que tiene que ver con un repaso de los elementos de coherencia y cohesión, ¿sí? De los referentes. Acá están muchas de estas paladitas que me preguntaban hoy, ¿sí? El DEM, ¿dónde está? A ver, tiene que estar más acá, ¿sí? Hace un ratito me preguntaban qué significaba DEM. DEM está como parte de los pronombres objetivos, ¿sí? Los pronombres de objeto que refiere a él o a ellos o a ellas, a ellos, ¿sí? Tienen acá otros pronombres y tienen como parte de esa clase que les acercó la semana pasada, los usos especiales de los pronombres IT y THEY ARE, ¿sí? Entonces, la idea era que ustedes puedan acercarse a ese video que les compartimos y que puedan realizar, o sea, que en realidad tendría que haber sido para hoy, la actividad 23. Que otra vez tenían que acercarse a una versión en el castellano y poder decir y analizar cada caso de IT y ver si ese IT que aparece en las oraciones reemplaza un sustantivo o es un pronombre impersonal. ¿Cómo van a acercarse a la traducción de esto y a comprender esto mismo que yo les estoy diciendo hoy? Primero es viendo el video, ¿sí? Porque de esa forma ustedes se acercan a la explicación como si fuese parte de una clase. Y segundo, también estudiándolo desde el cuadernillo, ¿sí? Que acá ya aparece la explicación de los usos especiales de IT, ¿sí? Por lo tanto, hoy nosotros tendríamos que haber trabajado con la corrección de esta tarea. Pero como no la tenemos, ¿alguien puede trabajar con esto? Porque yo estoy dado por sentado, pero capaz que alguien la hizo. ¿Alguien trabajó en la tarea en actividad 23 del cuadernillo que estaba presentada en la clase pasada? La que fue asintrónica. Bien. Entiendo el silencio como que no. Si me equivoco. Sí, yo no. Bien. Entonces, esa misma tarea que también tenían que haber hecho para hoy, que fue presentada el jueves de la semana pasada, también se las vamos a compartir para que se autocorrijan, para que ustedes puedan sentarse, analizar estos casos especiales de IT, gracias a la explicación que tienen en el video y a la descripción que tienen en su cuadernillo, ¿sí? Yo, al finalizar la clase, se las comparto para que ustedes puedan autocorregirse. ¿Por qué? Porque lo que me interesa que podamos ver hoy, que forma parte del contenido que tenemos que sumar para seguir reforzando todo lo que venimos trabajando, es la idea y la importancia y el uso de los conectores. Si ustedes van a sus cuadernillos, perdón que yo mueva tanto de una pantalla a otra, pero es para que vean cómo viene la progresión de esto que estamos trabajando. Después de trabajar con estos usos especiales de IT y de THERE, vamos a ver que dentro de esta cuarta unidad, vamos a trabajar con los conectores discursivos. ¿Qué significan los conectores? ¿Para qué tengo yo los conectores en inglés o en español? Es decir, en los idiomas. ¿Para qué uso los conectores discursivos? ¿No lo han escuchado alguna vez? ¿Conectar frases? Muy bien, exacto. Conectar frases. Y más allá de frases, es conectar ideas. En un sentido lógico, es decir, que yo voy a tener el uso de estos conectores justamente para poder combinar, para poder conectar, para poder juntar de manera lógica dos ideas o dos oraciones. Y de esa forma, también al ir conectando, al ir uniendo, al ir combinando estas ideas de forma lógica, le voy dando coherencia y cohesión al texto. Y no son frases o oraciones aisladas, sino que los voy uniendo. Por ejemplo, si yo les digo, ¿no? Voy a venir acá a mi presentación. Si yo les digo lo siguiente, voy a escribir esta oración. Los alumnos, ¿están viendo ahí lo que estoy escribiendo? Los alumnos estudiaron un montón, pero... Ahí dice pero, es un conector, ¿verdad? ¿Qué esperamos nosotros que siga? ¿Qué sienten que va a venir después de este pero? Los alumnos estudiaron un montón, pero... No hicieron la tarea. Me encantó. Gabriel, dijiste, no hicieron la tarea. Alguien más habló, perdón, pero justo se superpusieron las voces y no escuché. ¿Quién haya hablado? ¿Quiere compartir el ejemplo también? Bueno, si no me quedo con lo de Gabriel, que también está bien. Entonces, pero desaprobaron. Bien, vamos a ir al desaprobaron, ¿sí? Porque es más cortito nada más y es más directa la referencia. Gracias, llama. Gabriel, estaba buenísimo tu ejemplo, ¿eh? Pero voy a ir a uno más directo. Desaprobaron, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo conecto estas ideas? ¿Qué está introduciendo este pero? ¿Qué tipo de conexión está introduciendo entre las dos partes de la oración? Los dos ejemplos son reales. ¿No sería como una consecuencia? O sea, estudiaron un montón, pero desaprobaron. No, en este caso no vendría a ser una consecuencia. Muy bien, ahora vamos a ver un ejemplo de una consecuencia. Vendría a ser un conector de contraste. ¿Por qué de contraste? Porque yo tengo unas ciertas expectativas. Cuando digo, los alumnos estudiaron un montón. ¿Cuál es mi expectativa? Oiga, yo como profe, si ustedes estudiaron un montón, ¿qué espero? Muy bien, que ustedes aprueben, ¿no? Pero la verdad, hay un contraste con mis expectativas. Y eso mismo, ese contraste de mis expectativas, ya lo estoy anticipando gracias al uso del conector de contraste que es pero. Entonces, mis expectativas son que ustedes estudiaron un montón, entonces aprueben, pero desaprobaron. Entonces, lo que estoy diciendo yo ahí, estoy contrariando mis expectativas, estoy haciendo un contraste. Ahora, ¿qué pasa si yo digo otra vez lo mismo? Los alumnos estudiaron un montón porque... ¿Cómo completo esa oración? ¿Por qué estudiaron un montón? ¿Qué va a venir después? Porque tenían... Sí, muy bien. Porque tenían un examen, ¿no? ¿Y qué conexión establezco entre estas dos oraciones? ¿Qué tipo de relación establezco entre esto de estudiar mucho y tener un examen? ¿Puede que propósito? Claro, tengo un propósito ahí, justamente, hay un motivo por el cual ellos... Ah, es el último cuadro que aparece en nuestro cuadernillo. Ah, bien, ahora voy al cuadernillo. Muy bien. Muy bien, tengo un propósito. Estoy diciendo por qué fue que ellos estudiaron, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál fue el objetivo por el cual ellos estudiaron, sí? Ahora, si yo dijera otra vez, los alumnos estudiaron un montón... Y... ¿Qué estoy esperando? O E... ¿Aprobaron? Y aprobaron, sí. Muy bien, y aprobaron. Sí, o I o E hicieron la tarea, ¿sí? Estoy sumando, justamente, más información a lo que ustedes hacen, ¿sí? Y que no solo estudian, sino también aprueban o hacen la tarea, ¿sí? Entonces, fíjense, como frente a un mismo inicio de una oración, justamente, según el tipo de conector que yo proponga, es la conexión lógica con lo que sigue, ¿sí? Y, entonces, hoy vamos a trabajar con los distintos tipos de conectores que yo tengo, que tenemos disponibles en los idiomas, y qué tipo de conexión lógica presentan, ¿sí? Con el resto de las oraciones, o con la combinación de esas oraciones, ¿sí? Que, justamente, este tema es sumamente importante, y lo vemos en esta unidad 4, porque asignan este trabajo, tiene que ver con la coherencia y la cohesión, es decir, el sentido que se le dan a los textos según sus conexiones lógicas. Entonces, tenemos distintos tipos de conectores, no son todos iguales, fíjense que recién vimos ejemplos, no son todos iguales, porque todos presentan una conexión, o suponen una conexión lógica distinta. Un tipo de conector, un tipo de categoría de conectores, es la categoría de adición. ¿Por qué se llama adición? ¿Qué hacen estos conectores? Le agrega. Muy bien, agregan. Agregar información. Por ejemplo, un conector de adición es nuestro famoso y conocido AND. ¿Qué significa AND en español? ¿Y? Y, perfecto. Y. Y, moreover, esa otra palabra que es un poquito más larga. Moreover es además. Fíjense que son dos palabritas que agregan información, adicionan información. Por eso son conectores de adición. Cuando yo digo, hice la tarea, punto, además estudié un montón, estoy sumando, estoy agregando a eso que estoy enumerando, esa lista de tareas que estoy haciendo. ¿Sí? Otro tipo de categoría de conector es la de excepción. ¿Sí? La de excepción. Cuando quiero decir que algo queda exceptuado de la enumeración que estoy hablando, ¿no? Que estoy haciendo. Entonces, dos tipos de conectores en este sentido pueden ser las expresiones EXACT FOR y BUT. Y ahora vamos a ver ese BUT porque puede que sea también otro tipo de categoría. Otro tipo de categoría de conectores que yo tengo es el de explicación. ¿Sí? Es decir, que yo voy a usar alguno de estos dos conectores cuando yo quiero explicar una idea. ¿Sí? Fíjense que en este caso tenemos una estructura, perdón, una una expresión I.E. que viene del latín. ¿Sí? Que significa es decir ¿Sí? Cuando ustedes vean esto en sus textos científicos es una expresión que viene del latín que la voy a traducir como es decir que justamente por eso forma parte de un conector de explicación porque voy a clarificar o explicar eso que yo ese concepto que yo acabo de introducir. ¿Sí? Otro tipo de conectores es el de la ejemplificación es decir que fíjense ahora acá tengo otra estructura perdón otro conector que deriva del latín que en este caso es E.G. ¿Qué significa? Por ejemplo ¿Sí? Por eso lo voy a usar como un conector de ejemplificación es decir yo imagínense que estoy ilustrando factores de riesgo y digo los factores de riesgo más conocidos son por ejemplo los siguientes y ahí voy a enumerar los ejemplos de factores de riesgo ¿Sí? Otro tipo de categoría de conectores es el de alternativa o elección es decir cuando yo doy dos opciones las puedo introducir con estos conectores otro tipo de categoría es la de contraste la que hablábamos recién ¿No? Por eso acá tengo but cuando voy a contrastar las ideas however que significa sin embargo ¿Sí? Luego tengo la concesión otro tipo de conexiones lógicas entre frases o entre ideas es la de la concesión que a veces los conectores de concesión con los conectores de contraste son similares o se pueden interpretar que las conexiones lógicas que yo hago entre dos ideas están ahí entre una concesión y un contraste ¿Por qué? Porque la concesión los conectores de concesión son aunque o a pesar de ¿Sí? Este although though significa aunque en spite of es a pesar de ¿No? Entonces es como que yo voy a conceder una idea para después contrastarla entonces puede que estos conectores a veces se confundan entre concesión y contraste ¿Sí? Por eso está bueno tenerlos como fresquitos o tener la lista de conectores a mano para poder siempre ir chequeando su significado o su tipo de categoría Otro tipo de categoría de conectores es la de consecuencia o la de causa efecto ¿Sí? Con este tipo de conectores de por lo tanto ¿Sí? Cuando yo uso el conector en español de por lo tanto es porque antes yo presenté la causa y lo que estoy presentando ahora después de este conector es el efecto ¿Sí? no se me ocurre pero podríamos hablar de las personas con un alto grado de tabaquismo o las personas con gran consumo de tabaco pueden verse afectadas o a ver las personas pueden sufrir varios efectos por lo tanto su salud se verá deteriorada ¿Sí? Ahí voy con el efecto que causa el tabaquismo ¿Sí? Pero también tengo el caso contrario es decir altero el orden ¿No? de estos elementos y hablo de el efecto causa al revés ¿Sí? ¿Se acuerdan el ejemplo literal que dije hace un ratito del tabaco y los efectos la salud se ve deteriorada en algunas personas porque hace el uso del tabaco ¿No? o hay consumo de tabaco fíjense que ahí los elementos se vieron alterados se intercambiaron por lo tanto ahora presento un efecto causa mediante el uso del conector because que es porque o because of que es debido a ¿Sí? Otro tipo de conector o de categoría de conector es el de propósito que hablábamos hace un ratito que indica un motivo ¿Sí? ¿Por qué yo hago algo para tal fin? Otro tipo de categoría es el de secuencia cuando estoy enumerando una secuencia de eventos otro tipo de categoría es el de resumen es decir cuando yo quiero demostrarle a mi lector que estoy llegando al final de la secuencia de numeración puedo hacer uso de los conectores de resumen o si quiero abreviar terminar o cerrar una idea puedo hacer uso de estos conectores y también tengo la categoría de conectores de condición es decir cuando yo quiero introducir una condición la voy a hacer mediante el uso de estas dos palabritas que pueden ser tanto if como weather que en español significan si el si de condición no si de afirmación con tilde ¿Sí? Entonces todos estos tipos de conectores todas estas categorías de conectores y cada uno de los casos que entran en cada una de estas categorías ustedes la tienen descriptas en su cuadernillo ¿Sí? Voy a ir al cuadernillo para que lo podamos ver juntos ¿Sí? Como acá recién yo les decía los conectores de adición tienen los más comunes tienen sus traducciones los de excepción los de explicación los de ejemplificación bueno tienen todos estos conectores que recién se los presentamos ¿No? Y un poco de explicación o incluso más ejemplos o más casos de los tipos de conectores de cada caso los de contraste con los de concesión los de causa efecto efecto causa ¿Sí? Los de propósito los de secuencia los de resumen y los de condición entonces también tienen todo esto condensado en una lista de conectores en orden alfabético ¿Sí? Que digamos acá cada uno de ustedes o cada uno de ustedes va a acercarse a estos conectores según les resulte más sencillo o según les resulte más criterioso para su forma de trabajar o pueden trabajar con el significado de los conectores según la categoría y según sus funciones es decir según qué condición lógica perdón qué conexión lógica me propongan o pueden trabajar con estos tipos de conectores desde su traducción y van directamente al orden alfabético de todos los conectores que tenemos pero fíjense que en este caso no tenemos planteada la relación lógica que proponen si van a tener sí claramente por ejemplo la traducción pero no van a tener a qué categoría corresponde esto forma parte del análisis de cada uno de ustedes ustedes verán cómo se acercan a estos conectores en inglés pero me van siguiendo de momento porque estoy hablando mucho sí pero es mucho es mucho pero bueno yo lo que les quiero comentar ahora no voy a detenerme demasiado en cada uno porque también lo tienen en el cuadernillo y tienen sus traducciones pero sí es muy importante que atendamos lo siguiente cuando ustedes trabajen con estos conectores en las traducciones o en las instancias de evaluación de los parciales es sumamente importante que tengan en cuenta que hay conectores que no son solamente una palabra como los más comunes o como los que ya conocemos por ejemplo because o por ejemplo and more over que es una sola palabrita o however que significa sin embargo sí hay algunos de estos conectores que son un poquito más desafiantes para nosotros porque se componen de una es como una frasecita toda armada sí por ejemplo in order to qué tipo de conectores in order to según eso lo que estamos viendo qué tipo de conector es in order to de explicación muy bien es de explicación perfecto perdón de propósito estaba leyendo justamente explicación es de propósito porque lo están viendo que estoy marcando ahí con naranjita en recuadro si puedes ver si bien entonces si es de propósito qué conexión me va a mostrar cómo voy a conectar las ideas diciendo que voy a indicar que lo uso para algo para hacer algo porque indica un propósito entonces si yo lo busco en mi lista de traducción fíjense que acá tengo in order to y qué significa qué significa la traducción que me dice que es in order to para con tal de bien entonces vuelvo a mi powerpoint a mi presentación fíjense que in order to es un conector que indica propósito por eso la traducción es para porque tengo un propósito para hacer algo entonces la traducción va a ser para pero si yo imagínense que no conozco este conector y que todo esto es una frase de conector lógico de propósito puedo llegar a cometer el error de traducir en orden para puedo llegar a cometer el error de interpretar esta frase de forma independiente cada uno de los elementos y generar algo que no tiene sentido ¿sí? por ejemplo imagínense que yo quiero decir para dejar de fumar tiene que hacer lo siguiente estoy indicando un propósito para hacer algo le estoy dando el propósito no el objetivo para dejar de fumar en inglés voy a tener esto in order to stop o quit smoking imagínense que ustedes desconocen que in order to es todo un conector junto tal vez puedan llegar a cometer el error de traducir esto como en orden para dejar de fumar en orden para ¿sí? ¿por qué? porque toda esta frasecita junta no se traduce en orden para ¿cómo se traduce? para ¿sí? entonces eso es lo que tenemos que intentar hacer o intentar entender de los conectores que algunos son solamente una sola palabra pero otros son una frasecita y es necesario entender toda la frase y que estoy frente a un conector ¿no? vamos por ejemplo a otra que justo hoy hablamos un montón de adjetivos fíjense acá en la resumen in short ¿qué significa si yo tuviese que analizar estos elementos por separado ¿cómo la traduciría en literal? ¿en corto? en corto que ya tiene sentido hablar de en corto ¿qué es lo que quiero decir? justamente el conector o la frase conectora in short es un conector de resumen que lo que quiere decir es decir ¿cómo es que la voy a traducir? bueno vamos a ir a nuestro a nuestra ayudita nuestro cuadernillo del orden alfabético y fíjense cómo está traducida in short en resumen en resumen porque esa es la función de este conector es justamente resumir no voy a decir en corto no es similar a es decir bien la puedo sí muy bien lo puedo llegar a interpretar como un conector de explicación acá como uno de explicación pero generalmente en short lo que va a hacer es resumir la idea y no siempre cuando resumo estoy necesariamente explicando un concepto depende de cómo venga todo el texto en general puede pasar como hablábamos hace un ratito con la concesión y el contraste que haya conectores que compartan una misma idea de conexión lógica una misma conexión lógica porque en resumen puede que use ese conector para explicar una idea pero generalmente va a ser más bien justamente para resumir lo que estoy diciendo para volver a decir eso que estoy diciendo entonces no es un tema sumamente complicado o algo sumamente nuevo que tal vez no puedan manejar como por ejemplo una frase verbal que si hay un poco más complicado hay más cosas que atender o como hace un tiempo atrás en el primer cuatrimestre analizamos la frase nominal en este caso estamos frente a conectores que lo que tenemos que sí tener en cuenta es identificarlo para poder entender qué tipo de conexión tengo entre dos ideas ¿sí? Entonces para poder practicar y trabajar con esto vamos a ir a la actividad 24 de nuestro cuadernillo que está en la página 73 al final de la página 73 si ustedes tienen el cuadernillo que nos propone hacer lo siguiente vamos a leer los cuadros y la lista de conectores es decir voy al cuadernillo ¿no? van a ir a los cuadros son estos cuadros ¿no? todo esto que tienen acá todos esos son los cuadros de conectores y a la lista de conectores que son estas que tienen acá fíjense que tenemos toda una lista bastante extensa entonces para resolver esta actividad 24 van a leer los cuadros y la lista de conectores y completar los cuadros con las palabras de la lista según su categoría van a traducir las oraciones de la actividad 24 van a decir que otras frases o palabras corresponden al grupo de conector de cada oración y finalmente van a subrayar todas las frases verbales de los ejemplos vamos a hacer uno como ejemplo entre todos y todas entonces en principio podemos hacer un recorrido por todas las listas de conectores tenemos after o afterwards que es después o después de o más tarde si ustedes tuviesen que pensar la categoría de conector estamos frente a un conector de qué tipo vuelvo para si tienen que pensar en los conectores en todos estos tipos en todas estas categorías qué tipo de conector es after o afterwards este que tenemos acá después de o más tarde ¿alguna idea? voy a ir al cuadernillo así es más fácil ustedes acá como les había dicho tienen la lista de conectores en inglés en orden alfabético pero lo que tiene esta lista es que no me presenta la conexión lógica que supone entonces analicemos juntos si yo tengo el conector after o afterwards que significa después de o más tarde ¿qué tipo de conexión lógica me va a presentar entre dos ideas? es un conector de secuencia ¿sí? porque imagínense que yo les estoy contando mi día les estoy secuenciando mi día me levanté me bañé me cambié hice esto lo otro después abrí la compu me puse a trabajar después me tomé un mate entonces lo que yo estoy haciendo con este uso de after o después de más tarde es justamente presentar una secuencia de eventos ¿sí? ¿cómo pueden interpretar muy bien Agustín perdón recién veo tu tu comentario no había visto el chat ¿cómo puedo interpretar al also que significa también ¿qué tipo de conectores que dice también de adición? muy bien exactamente es un conector de adición porque estoy sumando más información ¿sí? estoy sumando lo que ya dije ¿qué pasa con el conector although though o even though que son todos los mismos y significan aunque ¿qué tipo de conectores? ¿excepción? no es decepción no 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 es decepción si yo estoy diciendo aunque la gente fume menos perdón este ejemplo pero para tener una misma idea siempre en mente y poder trabajar con las conexiones lógicas del mismo contenido aunque la gente fume menos aún así no es ¿de concepción? muy bien porque estoy concediendo que el caso es o que la situación es que la gente fuma menos entonces ahí hay una concesión ¿sí? una concesión ay perdón una concesión al revés con S con C y con S hay una concesión de la información aunque esto es así todavía falta más ¿sí? ¿qué pasa con an eventually que significa y finalmente qué tipo de conector es qué categoría bien Agustín sugiere que puede ser de secuencia pero también puede ser ¿de qué? muy bien ¿de resumen profe? de resumen perfecto fíjense que según como lo que yo esté narrando o contando puede ser de secuencia porque llego al último elemento de mi secuencia o de resumen porque quiero terminar una idea muy bien bueno lo que van a hacer entonces de deberes es trabajar justamente con la clasificación de las categorías de toda esta lista ¿por qué? porque es lo que yo les dije hace un ratito lo que tiene de buena esta lista para ustedes es que está en orden alfabético y con su traducción es decir si ven un conector vienen acá la buscan la encuentran por orden alfabético y sacan la palabra en español pero lo que me está faltando es entender qué tipo de conexión lógica me propone ¿sí? que es esto que estábamos haciendo entonces eso nos va a quedar de deberes porque lo que sí quiero que trabajemos juntos que es un poco también lo que lo que siempre a veces supone un poquito más de complejidad es la traducción ¿sí? entonces bueno acá tenemos la lista de todos esos mismos conectores que tenemos que terminar de definir qué conexión lógica supone porque nos vamos a centrar en las oraciones para que voy a mejorar el cuadernillo en las oraciones que tenemos en la actividad 24 para poder traducirlas ¿sí? fíjense que en la oración A ya me está anticipando qué tipo de conector tengo en la B en la C entonces son las 3 y cuarto vamos les voy a dar 20 minutos ¿sí? hasta menos 25 para que ustedes vayan analizando y traduciendo al español al castellano estas oraciones que cada una refleja un tipo de conector distinto ¿sí? tenemos un caso de adición un caso de excepción un caso de explicación ejemplificación y así con todas ¿sí? y hasta menos 25 vamos a controlar juntos la traducción de esas oraciones que hayan hecho ¿sí? mientras tanto yo voy a pasar asistencia ¿estamos? ¿es solo traducción o también separar en bloques y ver las frases verbales? mira la verdad es que estaría bueno que ustedes puedan seguir repitiendo esto que venimos trabajando en cuanto a separación en bloque identificar qué queda por dentro qué queda por fuera si tengo pre-modificación post-modificación qué tipo de frase verbal tengo yo creo que estaría bueno que lo puedan hacer para seguir reforzando esa dinámica que es la que más los ayuda y los acerca a una traducción que corresponde y que no va a diferir del español ¿sí? así que estaría bueno que lo puedan hacer ¿sí? entonces son y cuarto en 20 minutos controlamos mientras tanto yo voy pasando lista voy chequeando eso cualquier cosa cualquier duda obviamente me consulta total yo sigo acá si necesitan que pase la página hacia abajo es decir si terminan con la A y la B y quieren que siga reproduciéndose abajo me avisan y si no recuerdan que lo tienen disponible en sus cuadernillos que está subido a PEDCO y ahora me falta tu apellido ¿me podrías decir tu apellido por favor para poder pasar asistencia? gracias perfecto gracias gracias Laura, buenas tardes. ¿Me podrías decir vos también tu apellido si puedo pasar asistencia? Perfecto, Montesinos. Gracias. 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 Bueno, Betiana, que andes bien. Nos vemos. Luego subimos la clase y el material para que puedan trabajar. Hasta luego. Gracias. 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 Bueno, Leslie, perfecto. Ahora vamos a comenzar con la corrección, pero después quedará grabado. Y por favor pónganse al tanto con lo que estuvimos terminando hoy, así para cuando nos volvamos a ver en la primera semana de octubre, después de la semana del estudiante, pueden estar al día. ¿Sí? Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. ¿Les parece que comencemos entonces, antes de que se retire la mayoría, de corregir algunas oraciones para poder trabajar con los conectores y el trabajo de las relaciones lógicas entre oraciones? Chao, Brenda. Hasta luego. Nos vemos. Vos también, que andes bien. ¿Alguien ya pudo resolver la primera oración? La traducción de la primera oración? A ver. Sí, profe. Bien, muy bien. Rocío, ¿me ayudás entonces? Ahí le digo. A ver, yo voy a, para qué voy a acomodarme acá para escribir. Bien. Sería, además, el creciente número de residencias de ancianos refleja este cambio en la población de edad avanzada. Entonces, además, el creciente número de residencias de ancianos refleja este cambio en la población de edad avanzada. Población de edad avanzada. Bien. Gracias, Rocío. Vamos a analizar la traducción, ¿sí? Y analizar el conector, también trabajar con la frase, con la frase verbal, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con la traducción de Rocío? ¿Alguien puso, alguien la analizó de otra forma, la escribió de otra forma? Yo puse lo mismo, pero en vez de residencias de ancianos puse asilos, y en vez de edad avanzada puse población anciana. Población anciana. Bien. Lautaro, ¿vos qué ibas a decir? No, no, que me quedó similar. Por ahí nomás el... Tomé como número sustantivo núcleo y quedó primero, y después también esas otras palabras. Bien. Bueno. Muy buena reflexión, Lautaro. Si vos tomaste como sustantivo núcleo a número y te quedó primero, ¿cómo te quedó la traducción, entonces? Me quedó, además, el número creciente de hogares de ancianos refleja este cambio en la población anciana. Muy bien, perfecto. Fíjense que ahí Lautaro, ¿sí? Si nos atenemos a la separación en bloques, ¿sí? Nos comenta que hizo lo siguiente. Comenzó en D y cerró su bloque en number, porque después viene una preposición F, E, O, ¿sí? Y tenemos, en este caso, un caso de una palabra con ING. ¿Qué función de ING cumple esta palabra acá? ¿Está como qué? Sería premodificador. Muy bien, muy bien, Álvaro, muy bien. ¿Rocío, puede ser? Sí, creo. Bien, muy bien, está como premodificador, que es lo mismo que hizo Lautaro, ¿sí? Entonces, él tomó a number como sustantivo núcleo y que está premodificado por esta función de ING. Y en vez de decir el creciente número, dice el número creciente. Pero está perfecto. ¿Qué pasa, digamos, si yo sigo con la misma dinámica? Otra vez tengo Nursing Homes como otro bloque, donde Homes es mi núcleo. ¿Y qué tipo, qué función cumple este Nursing acá? ¿Qué función cumple? Nursing Homes. También es un caso de premodificador, ¿sí? Es ING de Nursing Homes, porque son hogares de ancianos, ¿sí? ¿Sí? Alguien había dicho otra palabra para hogares de ancianos, que no me acuerdo específicamente, porque también estaba bien, ¿sí? Asilos. Asilos, bien. Asilos de ancianos. Que la idea de asilos ya refleja que en este caso puede ser de ancianos, ¿no? Muy bien, ¿y qué tipo de frase verbal tenemos acá? Reflects. ¿Qué tipo de frase verbal es? Simple, compuesta. Simple. Simple, perfecto. ¿Y en qué tiempo está? En presente. ¿Presente? En presente, muy bien. ¿Cómo nos damos cuenta? Por la S. Muy bien, por la S. Perfecto, por la S. Muy bien, entonces, fíjense que, a ver, nos falta más texto para poder justamente trabajar mejor o más en profundidad con el conector, pero lo que estamos haciendo acá con este conector de IN ADDITION es agregar, adicionar, sumar más información. Y fíjense que no digo en ADDITION, sino que tomo todo ese conector como uno solo y digo en español simplemente ADEMÁS. ¿Sí? ¿Alguien pudo hacer la segunda oración? Ah, ya, la de Word, Nurse, Managers, la B. Bueno, yo tengo que bajar un cachito que están acá afuera de mi casa, que necesito atender esto, y mientras tanto les pido que ustedes sigan con las que les quedaron por traducir, ¿sí? Yo ya, ya, ya vengo y terminamos con unas más. Pero, pues, ve. Gracias. 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 Bien, acá estoy. Perdónen. Las cosas y la presencialidad en nuestras casas. Bueno, vamos a al menos corregir una o dos más, ¿sí? Ahí está. Entonces, en la segunda oración de nuestro cuadernillo Estamos trabajando con conectores de excepción ¿Alguien pudo traducir esa oración? Sí Muy bien, Rocío, gracias por la participación A ver cómo nos quedó En general, las enfermeras y directoras de sala Calificaron el entorno de práctica de manera más positiva Que las enfermeras del personal Excepto en el aspecto al personal y los recursos Bien ¿Quieres que lo escriba mejor? Sí, ¿lo tenés ahí directo? ¿Ya lo tenés escrito que es más fácil? Sí, ahí se lo pasó Dale, buenísimo Y vamos a comparar con otras traducciones de nuestros compañeros también Nos vemos, Eduardo, hasta luego A ver, vamos a esperar la oración de Rocío Comparamos con nuestras traducciones Y analizamos un poquito Las instancias de los conectores De la frase verbal Y hacemos al menos la letra C ¿La mandas por el chat, Rocío? Sí, profe, ya la estoy terminando Está bien Mientras tanto, que alguien Se vaya preparando para animarse a leer la C Las conectores de explicación Así también trabajamos con esa antes de que se vaya Y de que terminemos la clase Más o menos promedio Hasta qué oración pudieron llegar para hacer Yo hasta la C Pero incompleta Bueno, bien, hasta la C incompleta Bien, ¿qué más? ¿Hasta dónde va a llegar? Mientras yo copio acá Bueno, vamos a ir con la opción de Rocío Rocío nos dice En general Las enfermeras directoras de sala práctica Calificaron el entorno de práctica De manera más positiva Que las enfermeras del personal Excepto en lo que respecta al personal Y los recursos ¿Tienen lo mismo? ¿Tienen algo parecido? Profe A mí me quedó distinto Porque encerré hasta managers Y general y los dejecuarios Bien, ¿y cómo te quedó? A ver, Lautaro A mí me pasó lo mismo Los jefes de los enfermeros Realmente calificaron el entorno de la práctica De manera más positiva Que los enfermeros de planta Excepto por la dotación de personal y los recursos Muy bien, perfecto Porque sí, según ese análisis De separación en bloque Muy bien Nos queda el generally ¿Sí? Ahí, ¿no? World nurse managers Hasta ahí es el bloque, ¿no? Entonces Ese primer bloque de lectura Nos quedaría Las enfermeras directoras de sala Generalmente calificaron ¿Sí? Porque ¿Qué está haciendo este generally? ¿A quién está modificando? ¿A las enfermeras directoras de sala? ¿O a cómo hicieron las cosas? A cómo hicieron las cosas Muy bien, exactamente Este adverbio está pre-modificando A nuestro verbo ¿Sí? A nuestra frase verbal Entonces Sí estoy de acuerdo Con la observación Que han hecho La mayoría Que sería mejor Rocío Por una cuestión De no cambiar El significado De la oración Que el generally Quede En el mismo lugar De De producción Que tenemos En su original ¿Sí? Para no cambiar el sentido Porque no me refiero Que generalmente Las enfermeras Hacen algo Sino que Las enfermeras Generalmente Hacen algo En este sentido ¿Sí? Porque está Pre-modificando Al verbo ¿Sí? Sí, sí Muy bien Pero el resto Creo que Tenemos Según la versión También De De la utar Y creo que Gabela Y Rocío Habían comentado Que estaban de acuerdo También con el resto De la oración ¿Puede ser? Sí, a mí me quedó Igual que la utar Bien Bien Rocío ¿Vos alguna duda? ¿O también estás En la misma sintonía De esto que estamos No, ahí vi Donde me había equivocado Así que Ahora lo que dijo Y Ahí queda mejor ¿Querés que lo veamos? ¿Por qué? ¿O entendés el motivo? No, no, sí Entendí Porque Yo lo había enseñado todo Por eso no Quedaba Generalmente General Bien Perfecto Muy bien ¿Alguien También pudo trabajar Con la Con la oración C Con los conectores De explicación? Me acuerdo que Gabriel había dicho Que no había No me había llegado A terminarlo Pero ¿Alguien pudo terminar La traducción Del ejemplo De conector De explicación? ¿O no? ¿Para saber si lo chequeamos O si les explico Qué es lo que vamos a hacer Para la clase que viene? Más que nada por eso ¿Nos explicas? Bueno Vamos entonces Ocurse Es ocurrir Que algo pase Que algo acontezca Acá creo que Está relacionado A esto ¿No? La mayoría Voy a ir acá Para ayudarlo Agustín Con su pregunta ¿Sí? Para analizar La separación En bloque De esta segunda parte La mayoría De La recuperación Recovery Y ahí Ese Ocurse Agustín Creo que era Que me había hecho La pregunta Sí Agustín En ese caso Atendiendo Esta separación En bloque Que estamos Haciendo ¿Sí? Ocurse Forma parte De mi frase Verbal simple ¿Sí? Entonces La gran O la mayoría De la recuperación Ocurre O acontece O pasa ¿Sí? En horas No laborables No laborales Perdón No laborales ¿Sí? Tengo que ver Como comienza Desde la oración Pero bueno Para poder ayudarte Ahí con el significado De course Que es una frase Verbal simple Que está En tiempo presente Por eso tengo Esa S ¿Sí? Bueno Entonces Lo que nos va a quedar De deberes Voy a limpiar todo Así les puedo mostrar Y volver A nuestra Diapositiva Lo que nos va Un conector ¿No? ¿Cómo? Perdón En el ejemplo Se abrían Varios conectores Sí Sí Fíjense Mira Eso los voy a mostrar Ahora Fíjense Que justamente En esta oración Donde yo tengo Donde voy a ver Principalmente Un conector De explicación Que es esta expresión Del latín Que significa Es decir También tengo Como Lautaro nos dice Otro conector Que es Although Que es este Aunque Este conector De la concesión ¿Sí? Aunque suceda esto Yo concedo Esa información Después voy a decir Qué es lo que pasa Que es esto ¿No? Lo que recién Traducíamos junto Con Agustín La mayoría De la recuperación Perdón La mayor parte De la recuperación Ocurre En horas No laborales ¿Sí? Entonces Ahí también Tenemos otro Conector ¿Sí? Entonces Para la clase Que viene Que no va a ser La semana que viene Porque la semana Que viene Es semana Del estudiante Sino que nos vamos A ver recién El jueves 3 de octubre Recuerden Que tienen Que haber Trabajado Con Toda la actividad 22 Que era para hoy Y que hoy solamente Hicimos 2 o 3 oraciones Toda la actividad 23 Que también Era para hoy Que no llegamos A corregir Pero que yo les voy A pasar las respuestas Para que se puedan Corregir Y toda la actividad 24 ¿Sí? Que no la pudimos Completar hoy Porque también Nos detuvimos En la explicación Y en la En la realización De la actividad 22 Parte de la actividad 22 Que justamente La actividad 24 Trabaja con esto ¿No? Teníamos que Traducir las oraciones Ver los casos Particulares De cada uno De los conectores Y intentar Reconocer Las frases verbales Que son las que Están marcaditas Acá Por eso Curse Estaba marcado Porque es una frase Verbal ¿Sí? Fíjense que acá Tenemos toda la resolución De todos los conectores De la E D E F Y de todos Lo que tienen Ustedes En la Consigna Número 24 Entonces Todas esas oraciones Que tienen ahí Para traducir Esperamos Que puedan Resolverla Para el próximo Encuentro Que vendría a ser El jueves 3 de octubre ¿Sí? Porque es Importantísimo Que trabajen Con esto ¿Sí? Porque la semana Que viene La semana Que nos volvamos A encontrar Que es la del 3 de octubre Vamos a trabajar Con tiempo verbal ¿Sí? Con la profesora Bernie Entonces Es necesario Que este contenido Ya esté Trabajado Para esa instancia Y también Les pedimos Que cuando Nosotros Compartimos Material De trabajo Ya sea Con video Explicación Con pdf Y actividad Está bueno Que ustedes Puedan Trabajarlo Porque Ustedes Saben Que estamos En una Situación Bastante Complicada Con respecto A la Situación Del país Que estamos Viviendo Dentro De la universidad Entonces Cuando nosotros Adherimos Al paro También queremos Cumplir Con ustedes Y con Y con El estudio Pero también Necesitamos Que ustedes También pongan Una parte Que es Justamente Poder sentarse A trabajar Con eso Que nosotros Les brindamos Ya sabemos Que no es Lo mismo Que la clase Presencial Incluso La clase Virtual Acostumbrados A la presencial No es igual Que la presencial ¿Sí? Porque la interacción Es distinta Pero necesitamos De ese compromiso Por parte de ustedes También Porque si no Nos pasa esto ¿No? En las clases Donde tenemos Que seguir Trabajando Con mayor Contenido Nos tenemos Que detener En aquello Que no han Podido Resolver ¿Sí? Entonces Estaría bueno Que ustedes También puedan Acercarse Al material De forma Personal Y que si hay Dudas Asistan a las Consultas Que tenemos Bastantes Consultas Por suerte En nuestro Espacio ¿Sí? De todas Formas Les agradezco Un montón Por haberse Quedado Por la paciencia De escuchar Una clase Mía Que no están Acostumbrados Porque siempre Estuvieron con Bernie Y con Luciana De estar Acá Y por favor Les pido Que trabajen Estas semanitas La semana Que viene También Que la van A tener Yo sé Que es el día De la semana Del estudiante Pero bueno Que aprovechen A ponerse Al día Con lo que Les queda Para que Cuando nos Veamos El 3 de octubre Podamos ir Con el nuevo Contenido Que es Frase verbal Y tiempos verbales ¿Sí? Gracias Por la paciencia Gracias Por estar acá Sí, profe Nos vemos El jueves 3 Hasta luego Profe, me faltó La asistencia Del miércoles Sí, Gabriel Sí, sí, sí Ya está tu asistencia Pasada Quédate tranquilo Listo, profe Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Buenas tardes Hasta luego